Mi gente, les cuento que estuve en Izmina, Chocó. Tremenda gozadera. ¿Para qué? Pero el vuelo estuvo todo bien. El paisaje maravilloso. La gente se la gozó de principio a fin. Unos 15 años que estuvimos. Y eso estuvo, me ha dicho, una locura. Como pueden ver en las siguientes imágenes. Sabes que no te pones, no tienes que pagar. Aunque me vayas a doler, nunca me vas a hacer. Dejada a mi mujer, que me daré la pena. Ay, que me daré la pena. Tu esperanza corre y alcanza. Por si se arriba está la balanza. Viste y activa, sigue tu vida. Por pareja ya no está perdida. Y obviamente, estando en Izmina, con la family, no me podía perder la gozadera ritmo de Chirimía. Y obviamente, estando en Izmina, con la family, no me podía perder la gozadera ritmo de Chirimía. Bueno, y como dicen por ahí, todo tiene su final. Al otro día, con un guayagüe eterno, me tocó retornar para mi ciudad, para Cali. Eso estuvo sabroso la experiencia. Agradeciéndole a toda la gente que estuvo ahí, que me atendió nomás de sabroso a la familia. Eso estuvo sabrosísimo. Y estaré nuevamente en noviembre. Así que, muy pendiente, mi gente, el Choco. Que vamos a gozar, mejor dicho, como dicen por ahí, a gozar de una manera espantosa.